Bueno, justamente ante la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de familiares, de privados de la libertad, la semana anterior iniciamos un proceso de fiscalización en el marco de los derechos humanos y los privados de la libertad. Justamente porque hay denuncias que hablan de no solamente la falta de alimentación dentro de las cárceles, estamos hablando también de un posible brote de enfermedades contagiosas como la tuberculosis, en donde no hay una atención óptima en la salud de los privados de la libertad. Y qué decir de también PPLs que tienen enfermedades catastróficas a las cuales no se les está suministrando la medicación correspondiente. Por eso, el día de mañana continuaremos con las comparecencias. En horas de la mañana estará el defensor del pueblo, que dicho sea de paso ya tiene algún informe preliminar sobre información que ha refugido en las cárceles. También comparecerán a la comisión periodistas y líderes defensores de los derechos humanos que han venido haciendo seguimiento de lo que está pasando en las cárceles, no solamente, insisto, por la falta de alimentación, sino por la no provisión de insumos en salud y para los enfermos catastróficos. Y por otro lado, los familiares, esposas de privados de la libertad, que también están denunciando torturas, que sus esposos están siendo torturados. Todo esto será obviamente tratado y recibiremos las comparecencias aquí en la comisión. ¿Al final qué será con esa información asambleísta? Si bien la comisión no tiene una fecha tope para concluir esta fiscalización, aspiramos poder contar con un informe primero que debele lo que está pasando dentro de las cárceles y que quienes son responsables políticos de esto asuman las responsabilidades. La SNAI, si bien no es sujeto de control político, pero es una secretaría que está adscrita a la presidencia de la República. Y esto es de directa competencia del Ejecutivo y del Ministerio de Derechos Humanos. Y esto es de directa competencia del Ejecutivo.